Ahora vamos a realizar unas natillas de chocolate y achicoria con una nata de cítricos y unos cristales de caramelo de menta. Vamos a empezar por las natillas de chocolate y achicoria. Para ello tenemos aquí los ingredientes, que tenemos chocolate, yemas de huevo, luego tenemos azúcar, leche, nata, achicoria soluble y una vainilla. Vamos a empezar primero haciendo una infusión también de la leche con el agua, luego con la achicoria soluble y la vainilla. Vamos a poner el cazo en el fuego, le damos al fuego, así. Empezamos con los ingredientes, vertimos la leche. Así, en una temperatura excesivamente alta. Seguimos con el agua. Ahora también la achicoria en este caso es soluble. Voy a coger una cucharita. Muy bien. Así, va a ir hirviendo. Y ahora, la vainilla. La vainilla es una rama de vainilla que vamos a utilizar lo que son los puntos que también irán infusionados en la leche. Así. Hay que aprovechar al máximo posible. La vainilla es muy, muy aromática, igual que en este caso la achicoria. Se aprovecha al máximo posible. Muy bien. Entonces, mientras se va infusionando nuestra leche con la achicoria, la vainilla, vamos a hacer el siguiente paso que va a consistir en montar lo que es las yemas de huevo que las tenemos aquí. Las vertimos aquí. Muy bien. El azúcar Se puede montar con ayuda de una varilla. Se puede también montar con la máquina. A mí me gusta mucho montar así con la varilla. Ya está. Ya tenemos las yemas con el azúcar montado. Ahora, seguidamente, las vamos a vertir en el chocolate que lo tenemos picado en esta jarra. Así, con la lengüeta. Seguido, seguido, seguido. Y ya tenemos la leche en un lado que está infusionando con la achicoria y la vainilla. Ya está. Bien. Fenomenal. Muy bien. Seguimos. Ahora la leche. Así. Vamos a mezclar todo bien. Ya está. Ya tenemos unos moldes preparados. Que lo que vamos a hacer es rellenarlos. Aquí tenemos nuestra natilla de chocolate y achicoria. Mientras tenemos las natillas en el frigorífico, vamos a realizar la nata de cítricos. Para ello empezamos haciendo un jarabe. Un jarabe. Un jarabe que se... A base de agua. Agua. Bien. El azúcar. Y también los cítricos distintos. Tenemos limón, pomelo y naranja que los hemos picado finamente. Hasta que se forme lo que es el jarabe o almíbar. Hacemos unas vueltas aquí. Bien. Ya está. Hasta que se forme el almíbar. Y ahora rápidamente tenemos que montar lo que es la nata mientras se va formando el jarabe. Bien. Aquí tenemos la nata, la batidora. Se puede batir a mano o con batidora. En este caso prefiero usar la batidora. Ya tenemos la nata. Ya tenemos el jarabe de cítricos que ya está frío. Con las cortezas picadas de los cítricos y coladas. Que reservaremos para después. Y ahora lo que vamos a hacer es montar los caramelos. Son caramelos. En este caso los vamos a meter en el horno. Pueden ser de menta, de limón, de melisa, de lo que quiera cada uno. Se mete en el horno a una temperatura alrededor de 150 grados. Se cierra. Depende del grosor del horno. Hasta que se funden. Una vez que se hayan fundido. Se saca del horno. Y se pone un papel encima. Se aplana. Y así conseguiremos unas placas finas. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es montar lo que es el jarabe de los cítricos. Sobre la nata. Poco a poco. Dando vueltas. Ya está. Vamos a emplatar las natillas. Que ya están bien frías. Con la nata de cítricos. Así. Muy bien. Y ahora lo siguiente son los cítricos picados. Un poquito por encima. Bien. Para terminar. Los caramelos. Os encantarán mis natillas de chocolate y achicoria. Bueno. Para tirarras.